Como cada mañana, el padre Ferruccio Belegante inicia una jornada intensa. En este día deberá recorrer casi 200 kilómetros en el medio de los montes apeninos para atender sus obligaciones espirituales. En esta zona central de la península italiana, los sacerdotes escasean. Mis jornadas están plenas desde la mañana hasta tarde en la noche, porque tengo que ocuparme de casi 30 iglesias. Me tengo que desplazar para los funerales, las misas, las bendiciones, los encuentros espirituales. Aquí se siente la falta de párrocos y entonces hay demasiado trabajo que hacer. El padre Ferruccio es responsable de cuatro parroquias en la diócesis de Rieti, a unos 80 kilómetros al este de Roma, una zona golpeada en el 2016 por un fuerte terremoto que destruyó varias de sus iglesias. Esta mañana la misa se hace en un templo improvisado en una estructura prefabricada. Aquí los fieles lo esperan impacientes. Señor Jesucristo, tú que vives y reinas en los siglos de los siglos. Terminada la misa, el padre Ferruccio corre a cambiarse. Antes de terminar el día, queda todavía mucho por hacer. Este es solo el inicio de mi día y falta mucho más. Después tengo que recorrer 50 kilómetros para hacer una segunda misa en otro pueblo del otro lado de la montaña. Como este sacerdote, muchos son los pastores en Italia que viven en carne propia, las consecuencias de la crisis de vocaciones que afecta a la iglesia católica. Por falta de un relevo generacional, el año pasado más de 60 iglesias cerraron sus puertas en la península. El padre Michele Giannola es el director de la Oficina de Vocaciones de la Conferencia Episcopal Italiana. Ha seguido de cerca la progresiva disminución del número de seminaristas católicos en el país. En los últimos 10 años hemos registrado una baja de entre el 15 y el 18% de los seminaristas en Italia. Entonces, a nivel nacional estamos interrogándonos, porque las soluciones evidentemente no las hemos encontrado. Un fenómeno que se repercute en la ordenación sacerdotal. En Italia se estima que faltan unos 8 mil sacerdotes para ocupar las 25 mil parroquias del país. La razón, cada vez son menos los jóvenes que optan por la sotana y aceptan los compromisos de la vida religiosa, los votos de pobreza, obediencia y castidad. Temas espinosos que son abordados durante la formación de los aspirantes al sacerdocio. No es un tabú. La sexualidad, la dimensión psicoafectiva. Durante la formación al sacerdocio, en muchas ocasiones se habla de la propia sexualidad y tenemos acompañamiento psicológico. El padre Hans Solner es psicólogo, miembro de la Comisión para la Infancia creada por el Papa Francisco. Considera que la Iglesia debe adaptar su enseñanza a los desafíos del mundo actual. La Iglesia debe darse cuenta que el mundo ha cambiado y debe ofrecer a sus ministros no solo conocimientos y competencias para hablar y expresarse, pero también instrumentos para integrarse a la comunidad. En los alrededores de la Plaza de San Pedro, los fieles enmarcan la baja de candidatos al sacerdocio en una crisis global de la fe en el mundo católico. Mucha gente ya no quiere ir a misa o no quiere perder, mucha gente dice, pierdo el tiempo y se va en otros lados o la diversión para los jovencitos. No noto esa vocación que yo antes veía, porque por ejemplo mi familia antiguamente sí que era todo religioso y la vocación ahora mismo no se lleva lo mismo que antes, para nada, no es nada que ver. Tal vez a nuestra generación no le ha llegado el mensaje tan fuertemente como a las generaciones anteriores. El caso de Italia no es único, hasta en la Amazonía se hace sentir la escasez de clérigos, una problemática que será abordada en el próximo sínodo, la Asamblea de Obispos, convocada en octubre en el Vaticano por el Papa Francisco, quien ha deplorado en varias ocasiones esta crisis vocacional, comparándola a una hemorragia que podría poner en riesgo el futuro de la Iglesia Católica.